Sale, aquí con el amigo Bertín, saludos amigo Bertín Hola, saludos Vamos a entregar el... Pues vamos Tachila en línea, con todos los eventos, en todos los barrios y en diferentes festividades Saludos amigos, muchísimas gracias Compá, les saluda, es la de chicos, saludos Jajaja Gracias 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 Qué diferente es, es decir, el país Que se ve más bastante Esa es verdad, ¿verdad? Exacto Pues, qué nos queda de ser A nuestro comité A los vecinos, siempre agradecimos A los vecinos, siempre agradecimos A la profesión, como una persona me ve Que están cumpliendo con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!